Así te hago, Naui. Suspiro, suspiro. Suspiro con el tenis de Carlos Alcaraz Garfia. Bienvenido, Naui. Ay, boludo. Pasó mucho tiempo en relajarnos. Hoy te veía la sonrisa en el partido por el nivel que mostró Carlitos y creo que el banco estaba en sintonía con vos, el equipo de Alcaraz, nosotros también y verlo así es volver a sonreír, Naui, después de mucho tiempo. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que, como dirían muchachos, nos volvimos a ilusionar, ¿no? Mucho. Por muchas razones, pero para mí la primera y principal es que, como decías, Carlos, está haciendo lo que pedíamos, ¿no? Volver a jugar un tenis control, volver a dominar con la derecha desde el juego, desde la potencia sin control y, bueno, la verdad que ha hecho para mí el mejor partido de todo 2024, mejorando el que el otro día dijimos que había sido el mejor partido de 2024, que fue la ronda anterior. Así que, nada, muy buenas sensaciones contra un rival que está el 50 y pico del mundo, que le había ganado en Roma, que había cierta expectación sobre este partido. Bueno, Carlos salió concentrado desde el primer momento. Te dije, Diego, que tenía ciertas informaciones de las ganas que tenía de ganar este partido y de ganarlo con solvencia, con contundencia. Carlos no ha seguido ningún break, solo un par de bolas de break en contra, doble 6-3, hora 15 minutos, rapidito, y corriéndole la pelota una barbaridad con la derecha, con el revés, con la volea, con el saque, con todo, Diego, con todo. Nos preguntaban en la transmis si creíamos que este Alcaraz podía derrotar a Sinner, si creíamos que era candidato. Alcaraz jugando así es capaz de cualquier cosa. Nosotros fuimos muy críticos con Naui y con los chicos de Alcaraz en el tiempo que pasó desde Wimbledon hasta acá, pero nunca dejamos de confiar en el sentido de decir creemos que está planteando mal los partidos, creemos que hay un error en la concepción, que está siendo muy ofensivo, que quiere jugar poco, que no quiere conversar, que se olvidó de esa buena humildad que tenía en el arranque y ahora creo que la está recuperando, dio un pasito más atrás cuando lo tiene que dar, se puso a defender y lo decíamos con Naui en la transmis. ¿Qué jugador es más rápido que Alcaraz hoy? ¿De Miniaur? No sé quién decirte, un jugador que sea rapidísimo. Son muy pocos. ¿Por qué quería jugar tan rápido, acortar tanto los puntos? Era completamente innecesario y ahora tenemos a este Alcaraz que nos gusta, que nos ilusiona y claro que le puede ganar. Este Alcaraz, Naui, como dijiste muy bien, con este Alcaraz nos volvimos a ilusionar. Sí, sí, sin lugar a dudas, Diego. Análisis perfecto de lo que hemos visto, de cómo está jugando. Hoy lo comentábamos, Diego, muchas derechas que hace unos meses le hubiese pegado directamente a ser el ganador, a levantar a la grada, pues les metía top, movía a Marozán y al final acaba solventando con una derecha más cómoda. Evidentemente ha habido lugar para el show en algunos momentos, pero todo desde la concentración, lo decían en los comentarios, un juego prolijo, correcto y desde la prolijidad al final, Carlos es buenísimo, defendiendo es espectacular, es uno de los jugadores que más pelotas devuelve desde el fondo. Nada, ni un solo pero. Y Diego, un dato que para mí es realmente interesante, que habla de su capacidad con el saque y sobre todo con el primer servicio de Alcaraz, que siempre decíamos que tenía que mejorar esa solidez con el primer servicio. Bueno, ha perdido 6 puntos en el primer partido con Arnaldi, 7 en el segundo partido con... Se me fue contra quien jugó el segundo partido, Diego. Pero bueno, 7 puntos en el segundo partido y en este partido de hoy tan solo ha seguido 5 puntos con el primer servicio. Así que, nada, sigue con una contundencia tremenda, solidez y bueno, y lo que tú decías, humildad, criterio, pasito atrás, pelota adentro y a ver quién me gana. De menos a más, así quería ir con el análisis, porque lo tenía en la cabeza y no me quería olvidar, Naui, y no te quería interrumpir. Ahora vuelvo a acordarte lo que te digo, de menos a más, jugó el primer partido con Arnaldi y el segundo con Aliasim. Eso, Aliasim. Con el cachorro, con el cachorro. Pero que te quería decir de Carlitos respecto al juego en sí, y, Naui, es que yendo como de atrás para adelante o de lo que peor hace a lo que mejor hace, para mí se fortalece con el revés, porque hoy ya empezó atacando la devolución del revés, variando el revés al medio, con más ángulo, más corto, más largo, y ya, y bueno, en un punto se invirtió del revés y la clavó y ahí dijimos, hoy está bien el revés y cuando está bien el revés empuja todo, empuja el servicio, como bien dijiste vos, los drop shots, los cierres en la red, por supuesto, y la derecha que fue, hoy la derecha se lució, hoy fue la mejor derecha del mundo, la pegó para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, invertí, ahí, todo espectacular, nada, es un placer ver jugar así Alcaraz, es una maravilla, pago 175.000 entradas por ver a este Carlitos, y me prende mucho, me ilusiona mucho, nunca me bajé la Alcaraz, neta, pero me enorgullece, o sea, me da mucha alegría decir que otra vez la locomotora de Murcia está sobre las vías, está en carrera, y está para hacernos sonreír y disfrutar con lo que nos muestra y cómo nos sorprende en cada partido. Sí, mira, un dato que comentabas sobre ese acierto con la derecha, con el revés, evidentemente todo parte desde ese revés, es muy sólido y si no le puedes atacar bien por revés, siempre acaba llegando a la derecha, ¿no?, de Carlos. 24 ganadores, tan solo 5 errores no forzados, ¿no? O sea, un nivel de confianza, de acierto y de precisión altísimo, nada, es que realmente, Diego, fíjate que hemos sido muy críticos con Carlos, te decía en la transmisión, hoy no se le puede reprochar absolutamente nada, ha estado perfecto en todas las facetas de juego, doble 6-3 y para casa en un hora y cuarto, ¿no?, lo cual nos prende porque, porque, porque ya el siguiente rival de Alcaraz va a ser o un más que correoso de Miniaur o una de las bestias negras de Carlos, Sasha Esverev. Si es Esverev, Naui, se va, Esverev le encanta jugar con Alcaraz y le encanta decir, vos sos el joven del momento, pero yo sé cómo ganar, te le pego más fuerte, no sé, a Esverev le encanta, lo hace jugar, desnuda las debilidades de Carlitos, ojalá sea de Miniaur y si es Esverev con este Carlitos, me planto igual. Sí, 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 yo creo que con este Carlitos va a sufrir mucho porque aparte ha estado restando muy bien y siendo muy sólido de revés, pero claro, Esverev te va a exigir tener un nivel de revés de 9 puntos durante una hora y media, dos horas consecutivas, ¿no?, y a ver si lo puede sostener. Desde luego a este nivel yo no tengo ninguna duda de que Alcaraz va a estar en semifinales, sea el rival que sea, ¿no? Naui, muchas gracias por tu aporte, por la narración, por la transmisión y le invito a todos a que se suelten en los comentarios con respeto, vamos a dar like, vamos a bancar a la batineta, vamos a bancar a la Alcarazneta y vamos con todo porque el tenis como que empieza a tomar velocidad en esta temporada 2024, lo necesitábamos y vamos a disfrutar de más partidos, más capítulos y a flashearla en la batineta. Gracias, Nahuel. Gracias, Dieguito. Gracias a todos. Abrazo enorme. Cuenten acá. Cuenten en comentarios. Chau.